Buenos días, Iglesia Evangélica de la Gracia. Es un enorme placer y un privilegio poder estar hoy acompañándoos en esta mañana. Para mí, para mi familia, estar compartiendo este culto con vosotros. Vengo acompañado de mi esposa Ana y del mayor de nuestros tres hijos, de Mateo. Y como digo, es una bendición poder compartir esta mañana entre vosotros. Y para mí personalmente también la palabra. Doy gracias a vosotros por vuestra recepción, al Consejo Pastoral de la Iglesia también, por su invitación. Os traemos también un saludo afectuoso y fraternal de parte de la Iglesia de Vilas Ardemar, donde tengo el placer y la bendición de estar sirviendo allí como pastor desde hace aproximadamente unos tres años. Así que esperamos que el Señor nos pueda hablar en esta mañana, sabiendo que Él conoce cada una de nuestras necesidades. Y sin más, yo quisiera compartir con vosotros en esta mañana un mensaje que se basa en el texto que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 45 al 52. Como se hizo la lectura hace un momento, pero si os parece, vamos a repetirla y así la refrescamos. Marcos, capítulo 6, versos del 45 al 52. Y como se dijo el título del mensaje en esta mañana, es Cristo en medio de las turbulencias. Dice así el Evangelio. Enseguida, hablando de Jesús, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, Tener ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Esta es la palabra de Dios. Se atribuye al filósofo y teólogo danés del siglo XIX, Soren Kierkegaard, considerado como uno de los padres del existencialismo, la siguiente cita. La vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Hay experiencias que nos igualan a todos los seres humanos. Sin duda, estaréis de acuerdo conmigo en que la muerte es una de ellas. Pero quizá no hace falta ir tan lejos. Antes podemos también suscribir las palabras que encontramos en el libro de Job, cuando dicen, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las aflicciones en nuestra vida? O, ya que la vida se encuentra tan intrínsecamente ligada a esas aflicciones, quizá la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es, ¿cuál es el propósito de la vida? Algunos de estos filósofos que acabaron en la escuela del nihilismo concluyeron que la nada, la nada es el propósito de la vida. Y es normal que ese pensamiento finalmente diese lugar a la autodestrucción del ser humano como una respuesta al sinsentido de la vida. ¿Para qué continuar con esto? Pero, por supuesto, la cosmovisión cristiana tiene otra perspectiva. Nos enseña que estamos aquí para conocer a Dios y para disfrutar de Él para siempre, como la principal meta de la vida. El reformador protestante en Ginebra, Juan Calvino, escribió en su breve instrucción, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el afecto de nuestro corazón y encontrar el único reposo solo en Él. Claro, esto nos permite hacer una lectura muy diferente de la vida y de forma especial de nuestras turbulencias. En el episodio que acabamos de ver en el Evangelio de Marcos se enfatiza esto de una forma muy especial y a través de Él quisiera que pudiésemos ver cómo el cristiano pasa por turbulencias con el propósito principal de experimentar a Cristo de una manera más profunda en medio de ellas. Y para ello, pues yo quisiera dividir el mensaje en esta mañana en tres partes. Primero vamos a ver una explicación de este episodio que nos va a servir para entrar en materia, para introducir lo que sería la doctrina central, esa segunda parte del mensaje que es cómo las turbulencias tienen el propósito de llevarnos a experimentar a Cristo más profundamente. Y finalmente, en tercer lugar, quisiera dejaros con algunas aplicaciones para nuestra vida. Vamos a orar y presentamos esta palabra al Señor. Padre nuestro, nos acercamos ante Ti una vez más en esta mañana, Tu pueblo, Tu iglesia, con hambre, Señor, con deseos de escuchar Tu palabra y de que ella alimente nuestros corazones, Señor. Ella es viva y eficaz y esperamos que así llegue a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones, Señor. No solamente a través de mi voz, sino del Espíritu Santo para que pueda ser verdaderamente eficaz y pueda dar mucho fruto en cada uno de nosotros, Padre. Lo esperamos así, pues sabemos que Tu palabra no va a volver a Ti vacía. Tú lo has prometido, Señor. Por ello, háblanos en esta mañana, Señor. Que Tu palabra sea proclamada y que corra y sea glorificada en medio de nosotros. Y que Cristo sea exaltado en cada uno de nuestros corazones para nuestro consuelo en este día. Lo pedimos todo en su precioso nombre. Amén. Pues comenzamos viendo una breve explicación de este episodio. En este episodio nos encontramos claramente a Jesús queriendo conmover, fortalecer la fe de sus discípulos que parece una y otra vez que tardan en aprender, ¿verdad? Después del gran milagro que habían visto anteriormente, el de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús dice en el verso 45 que hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y aquí vemos una intención detrás de esta orden. Jesús está a punto de introducirlos en una experiencia que va a cambiar sus vidas, que no van a olvidar. Ahora, Jesús se quedó todavía un rato más en tierra firme y después de despedir a las multitudes que no querían marcharse, dice el verso 46 que se fue al monte a orar mientras los discípulos estaban en el mar. ¿Por qué se fue a orar? Nos preguntamos, ¿para qué se fue a orar? Y podríamos considerar aquí algunos motivos válidos. Por ejemplo, Jesús quiere darle la gloria a su Padre. Acaba de realizar ese milagro, ¿verdad?, de la multiplicación extraordinaria de sus panes y peces y Él quiere darle la gloria a su Padre. Jesús no solo oraba antes de su ministerio, sino que Él también ora después de su ministerio. Él no se quedó allí entre las multitudes, como dirá el texto paralelo en Juan capítulo 6, para que le hiciesen rey. Él se marcha para darle la gloria a su Padre. ¿Y cuánto nos enseña esto a nosotros? Pero otro motivo podría ser también que se destaque la sed espiritual de Jesús. Jesús continuamente le vemos con necesidad. Después de estar en el ministerio entre multitudes, Él necesita ir al monte, a lugares desiertos, a solas, para tener comunión con su Padre. Él nos muestra una y otra vez cómo nosotros también debemos amar más al Dios de la obra que a la obra de Dios, o por encima de la obra de Dios. Ahora, hay un tercer motivo, y quizá este conecta de lleno con nuestro episodio. Jesús está orando e intercediendo por sus discípulos. No debemos perder de vista el episodio siguiente, donde los discípulos están a punto de encontrarse con serios problemas. Y Jesús ora en medio de eso, que su fe no falte, que sea fortalecida en medio de la turbulencia, y que puedan tener un encuentro especial con Él. Entonces comienza la aventura. Dice el verso 47, que al venir la noche la barca estaba en medio del mar. Eran cerca de las nueve de la noche. La barca con los discípulos se encuentra justo en mitad del mar de Galilea. Está totalmente rodeada de agua. Y además se encuentran sin Jesús presente físicamente entre ellos. No sé si quizá te sientes identificado con esta realidad. Pero sabemos que Jesús sí está. Al igual que también lo está con cada uno de nosotros. Dice el verso 48, que Jesús les vio remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. La idea aquí es que estaban extremadamente fatigados. Ya no tenían fuerzas, no podían seguir remando. Y no olvides que algunos de ellos eran pescadores profesionales. Habían vivido experiencias, pero en esta ocasión parece que este es un viento diferente, ¿no? Ahora, en medio de la turbulencia, Jesús les está viendo. Él está muy alejado es oscuro, hay una gran tormenta, nada facilita la visión, las olas son grandes, pero nada impide que Jesús vea a sus discípulos. Absolutamente nada. Él nunca los pierde de vista. Él los sigue con su conocimiento constantemente. Y no solamente su vista, también el poder de Jesús les acompaña. Continúa diciendo el verso 48, que cerca de la cuarta vigilia de la noche, aquí estamos ya entre las tres y las seis de la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, mira aquí que los discípulos llevan ya horas tratando de remar, de mantenerse a flote en la superficie, casi ya sin fuerzas, para continuar remando. y Jesús lleva horas que se los mira. Que parece que no hace nada, pero que está orando por ellos. Y es cuando Jesús lo considera oportuno. A la cuarta vigilia, a la hora que ya no esperan ningún tipo de ayuda, que Jesús viene a ellos. Y quizá podríamos pensar, bueno, siendo el Hijo de Dios, Él podría haberlo hecho de cualquier manera, desde la misma montaña, ¿no? Ordenar al viento, al mar, a las olas que se detengan. Había hecho esto en un episodio anterior y hubiese sido suficiente, ¿no? O aparecer de manera instantánea dentro de la barca, ¿no? También podría haberlo hecho de esta manera, pero Él decide hacerlo de una forma diferente. De una forma que va a dejar todavía, por si fuese poco, todavía más claro su poder como el Creador y como el Señor del cielo, de la tierra y del mar. Y su dominio sobre todas las circunstancias que ocurren en este mundo. Dice que Jesús vino andando a ellos sobre el mar, un mar extremadamente agitado. Los discípulos estaban sorprendidos también de esa tormenta, pero sobre el cual Jesús camina tranquilamente. Igual que lo podrías ver caminando tranquilamente por alguna de las calles aquí en Barcelona, ¿no? ¿Qué situación está fuera del control del Señor? ¿Quién puede limitar al Señor? ¿Quién puede saber cómo y cuándo Él va a intervenir? Dice el Salmo 77, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Sus caminos son misteriosos muchas veces, ¿verdad? Es muy curioso, no sé si te lo parece también el detalle donde dice que Jesús quería adelantárseles. Hay una nota ahí quizá de humor también, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, no sabemos con seguridad pero de lo que es obvio es que se da cuenta de que no pueden continuar, ¿no? Y Él nos va a pasar de largo. Saluda. ¿Y qué tal si se trata de otra prueba de fe también? No olvides que son pescadores profesionales. Ellos están remando con todas sus capacidades profesionales, con todas sus fuerzas humanas. ¿Necesitarán que Jesús, que alguien como Jesús se suba a la barca? Perdona, quizás sabe mucho de carpintería y de predicación ha quedado claro que sí, pero de barcas y de remar y del mar. ¿Lo llamarán? Sin duda ellos gritaron en el episodio pero no parece que fuese para pedir ayuda a Jesús sino porque pensaban, dice el verso 49, que era un fantasma. O sea, tú imagínate la escena. Ellos están muertos de pánico ya, piensan que van a morir ahogados y lo último que les quedaba ya hay un fantasma en el mar, un espectro que les está persiguiendo y que va a acabar con sus vidas, ¿no? Pensarán. O sea, ya aquí el miedo es muy alto y quizá alguno más escéptico podría pensar que bueno, solamente se trata de una alucinación de estos discípulos. Tú conoces, ¿no? Estas historias que se suelen contar de fantasmas en la noche que aparecen en la playa o en el mar. Pero el verso 50 es interesante en el detalle. Dice que todos le veían y entendemos que no se ha constatado, ¿verdad? Algún tipo de alucinación grupal donde todos de manera simultánea tienen la misma experiencia visual a la vez. Sería muy extraño esto. Pero no solo esto, además tienen la misma experiencia auditiva. Jesús les habló y todos oyeron esas palabras y de hecho es una de las palabras más preciosas que contamos en el Evangelio. Verso 50 Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y quién es este yo soy? ¿Se podrían preguntar en medio de la noche? Pues yo soy el gran yo soy. Aquel que tiene todo el dominio, que os ha demostrado que tiene todo el poder sobre todas las esferas de la existencia, sobre la tormenta, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el pecado, hasta sobre la misma muerte. Finalmente Jesús dice el verso 51 que subió a ellos en la barca y se calmó el viento instantáneamente. ¿Notas que todo está orquestado por él? Dice el Salmo 135 que él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, él saca de sus depósitos los vientos. Entonces es en ese momento cuando se desata la mayor tormenta de este episodio que no es la que ocurría en el mar, es la que ocurrió en el corazón de los discípulos. Dice el verso 51 que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban y la idea es que quedaron totalmente fuera de sí, se quedaron mudos, blancos, su mundo interior ahora estaba más agitado que el mismo mar bajo esa tormenta. Sin duda aquí el músculo de la fe se está ejercitando bajo presión, pero realmente lo necesitan porque nota como acaba el texto en el verso 52 aún no habían entendido lo de los panes es el episodio anterior ¿por qué? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, los discípulos están viviendo una serie de experiencias extraordinarias con Jesús pero todavía no le pueden ver claramente, todavía no le están disfrutando en toda su plenitud y eso es debido a la propia negligencia espiritual de ellos un corazón endurecido una tierra como la parábola de Jesús del sembrador que todavía se tiene que trabajar más para que esas semillas queden bien implantadas y den el fruto que deben dar y Jesús les está mostrando una vez más aquí quién es Él que es el Señor del cielo de la tierra y del mar que es el único salvador del ser humano que es en quien podemos confiar en medio de las turbulencias entonces una vez vista esta explicación a partir de este episodio vamos a la segunda parte del mensaje vemos como el propósito principal de las turbulencias del cristiano es experimentar a Cristo más profundamente en medio de ellas creo que estarás de acuerdo conmigo si digo que nos encontramos en una situación bastante parecida a la de estos discípulos en medio de las turbulencias de la vida sin Jesús físicamente con nosotros y esperando a que aparezca a que vuelva yo quisiera en esta mañana compartir con vosotros seis claves o seis lecciones que nos van a ayudar a experimentar más profundamente al Señor en medio de la turbulencia la primera de ellas todas nuestras turbulencias están bajo la dirección del Señor importante es que aprendamos esto como aquellos discípulos el Señor también nos dice a nosotros muchas veces ahora toca subir a esta barca Él les manda ahora toca este episodio en tu vida nota que digo el Señor no las circunstancias no el azar no la gente que te rodea no poderosas influencias en el mundo no el diablo ni tan siquiera mis pecados y mis malas decisiones con sus consecuencias el Señor dirige todas las circunstancias de mi vida podemos decir que las olas comienzan se elevan cogen la altura se encrespan y van a parar allá donde Él quiere es como nos dice en el Salmo 104 Él pone límite al mar que no será traspasado de la misma manera con las circunstancias en nuestra vida están todas ellas delimitadas por el Señor y nos preguntamos ¿no es esto un motivo de consuelo? ¿de confianza para nosotros también? pensamos que todo aquello que viva sea grande o sea pequeño se encuentra en la mano ha sido pensado está siendo dirigido por aquel que ha dado su vida en la cruz por mí ¿cómo eso no nos va a asegurar un buen término? ¿cómo eso no va a asegurar de que todas las cosas están cooperando para el bien de los que le aman y confían en Él? Él no va a abandonarnos ahora así que todas nuestras turbulencias están bajo la dirección del Señor una segunda clave es que en medio de las turbulencias el Señor mira e intercede por nosotros ¿qué consuelo nos tiene que dar esto? mientras que esos discípulos están en medio de un mar turbulento fatigados en extremo de remar Jesús no está atendiendo otras cosas más importantes en su agenda Él les está viendo y no solo les está viendo Él está orando por ellos en medio del mar solos con un viento contrario en la oscuridad de la noche fatigados sin fuerzas para continuar pero Jesús intercede por mí al Padre mientras tanto Él ora para que no nos falte la fe para que no nos falte la fuerza para que las muchas aguas no nos ahoguen para que el fuego no nos queme para que en medio del horno como aquellos tres de Babilonia ¿verdad? podamos salir de allí sin ni tan siquiera olor a quemado Él ora por nosotros encontramos una ilustración muy gráfica de esto en Éxodo capítulo 17 ahí vemos un episodio donde liderados por Josué Israel se encuentra en el campo de batalla está luchando contra Amalek y dice ahí el texto que mientras luchaban Moisés Aarón y Ur subieron a la cima de la montaña desde donde tenían una buena perspectiva de la batalla y siempre que Moisés levantaba sus manos Israel ganaba pero cuando se cansaba y las bajaba Amalek ganaba entonces Aarón y Ur como dos buenos apoyos pusieron una roca para que él se sentase y cada uno por un lado sujetaron sus manos y de esa manera estuvieron hasta que finalmente Israel ganó la batalla ahora verás y estarás de acuerdo conmigo en que la batalla más importante entonces no estaba en el campo estaba en la montaña no era con los ejércitos sino con la oración de Moisés todo y eso Moisés se cansa él se cansa la lucha más grande no se encuentra en el mar con los discípulos por dura que era sino en la cima de la montaña con Jesús orando por ellos la lucha más grande no es la que hacemos nosotros en esta vida sino la que lleva a cabo Jesús arriba de la montaña primeramente intercediendo por nosotros en la montaña del Calvario para reconciliarnos con su Padre a través de su muerte en aquella cruz ahora en la montaña santa desde el cielo intercediendo por cada uno de nosotros continuamente ahora bien nosotros contamos con un intercesor más grande que Moisés con uno que no se cansa con uno que no necesita ayuda con uno que vive para siempre intercediendo por su pueblo intercediendo por su iglesia intercediendo por todos los creyentes todos los que han de heredar la salvación por ti y por mí hasta que la turbulencia pase y cumpla su objetivo de nuevo que consuelo y que confianza de darnos saber que todo y que yo esté en medio de una batalla de una turbulencia en la vida mientras tanto el Señor está viendo no está haciendo otra cosa más importante Él está viendo y Él está orando intercediendo a conciencia por mí una tercera clave para poder experimentar al Señor en medio de la turbulencia es entender que el Señor llega en su tiempo y en su forma a nuestras turbulencias era la cuarta vigilia entre las tres y las seis de la madrugada cuando Jesús se acerca a los discípulos o sea que ellos llevan como entre seis y nueve horas tratando de remar para no hundirse y como vemos no era que Jesús no se había dado cuenta de eso sino que les está viendo todo el tiempo sencillamente no era el momento todavía todavía no están agotados todavía no se ven sin fuerzas todavía tienen margen para aprender todavía quizá demasiada confianza en su propia capacidad ¿no? muchos de ellos como pescadores capacidad en sí mismo confianza en sí mismos cuando es evidente que no pueden como lucen aquí los atributos de Jesús en este episodio vemos su conocimiento su omnisciencia su poder su amor su sabiduría su paciencia todo aquí en perfecta armonía si tú viajas por el mundo y vas a cambiar de hemisferio seguro que vas a tener que hacer un ajuste ¿verdad? en tu hora para adecuarla a la hora del lugar donde estás y no vas a ir a destiempo todo el rato bueno al convertirnos al Señor hemos hecho un cambio más radical que un cambio de hemisferio hemos hecho un cambio de dimensión imagínate si tenemos que ajustar nuestro tiempo al suyo no es el mismo puede ser que el tiempo del Señor no sea el tuyo y el mío pero de lo que no hay duda es que el tiempo del Señor siempre va a ser el mejor ¿estabas a punto de dejar de esperar? espera porque el llega a la cuarta vigilia a la hora que no pensabas y lo puede hacer andando sobre el mar o sea no solo fuera de tiempo y fuera de tu forma también como ni tan siquiera esperabas siempre cuando y como el sabe que va a ser mejor para ti así que lo que mejor podemos hacer es decir con el salmista Señor en tu mano están mis tiempos en tu mano están mis tiempos el Señor llega en su tiempo y en su forma a nuestras tribulaciones una cuarta clave para experimentar al Señor en la turbulencia es entender que el Señor espera escuchar nuestra voz en medio de las turbulencias Él lo está esperando Jesús se puso al lado de la barca sobre el mar en medio de la tormenta imagínate la escena la barca allí a punto de hundirse Jesús se pone al lado los mira como si parece que les estuviera preguntando cosundís yo no yo no me hundo incluso dice que hace como que quiere avanzarles esto recuerda aquellos dos discípulos también tan angustiados que iban camino de Maús y Jesús resucitado les acompaña todo el camino a casa y dice el texto ahí en Lucas 24 que cuando llegan al pueblo Jesús hizo también una vez más como que Él iba más lejos quizá esperando una reacción por parte de ellos entonces ellos le rogaron le presionaron que se quedase y sus vidas fueron transformadas para siempre quizá es una estrategia divina está esperando que le llamemos ahora igualmente Jesús está provocando la fe de estos discípulos atemorizados que llevan toda la noche remando sin fuerzas para cruzar el mar es como si les estuviera preguntando ¿qué? ¿vuestros remos o yo? ¿qué preferís? ¿confiaréis en vuestra fuerza humana? ¿en vuestros recursos? ¿en vuestras capacidades? ¿o en mí? me encanta como lo dice en su comentario el autor William Hendrickson él apunta lo siguiente Jesús les da bondadosamente la oportunidad de invitarle a bordo así nos encontramos también en medio de nuestras turbulencias el Señor está ahí parado al lado de la misma manera tu barca en tu situación todo se está hundiendo y el Señor está ahí al lado haciendo como el que va más lejos ¿y cómo vamos a reaccionar? está esperando escuchar nuestra voz te está diciendo los remos o yo tus fuerzas o las mías en ese momento tan clave en la vida de esos discípulos en la tuya y en la mía nota que la incredulidad o el orgullo dejan al Señor fuera de la barca y la fe y la humildad traen a Jesús a bordo entonces es cuando podemos experimentar aquello que dice el Salmo 107 como un estribillo una y otra vez y habla incluso de aquellos que salen al mar y se ven sorprendidos por una gran tormenta y entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones en el texto paralelo a nuestra historia en el Evangelio de Juan capítulo 6 se habla incluso del celo con el que los discípulos quisieron traer a Jesús dentro de la barca digámosle nosotros también Señor yo no sé cómo va a acabar esto pero sube a bordo de mi aflicción sube a bordo de mi enfermedad sube a bordo de mi crisis familiar sube a bordo de este conflicto con mis hijos sube a bordo de este tiempo de decisiones importantes en mi vida sube a bordo dile como aquellos del camino de Maús no, no no vayas más lejos quédate con nosotros quédate conmigo y el Señor va a escuchar nuestra voz y Él va a subir a nuestra barca así que el Señor espera escuchar nuestra voz en medio de las turbulencias y cuando le llamamos le vamos a experimentar de una manera más profunda en quinto lugar una quinta clave las turbulencias son una oportunidad para conocer profundamente al Señor quita este episodio y los discípulos que ya han vivido muchos episodios con Jesús se quedan sin conocer al Señor como el que camina sobre las aguas hasta aquí ellos le han conocido como el que expulsa demonios como el que sana enfermos como el que resucita una niña muerta como el que ordena una tormenta pero aquí le van a poder ver como aquel que se mueve en medio de todo aquello que se encuentra fuera de sí en el mundo en tu vida y en la mía todo aquello que está removido todo aquello que está agitado en este mundo y caminar tranquilamente sobre la superficie de todo eso él tiene la calma de aquel que es el soberano sobre todas las cosas de aquel que tiene el poder incluso de enderezarlas otra vez tanto es así que en el libro de Apocalipsis se ve su trono en medio de un mar de vidrio perfectamente en calma dice el salmo 9 en ti confiarán los que conocen tu nombre conocer su nombre conocer quien es conocer al yo soy es por eso que él le dice a sus discípulos en el verso 50 tener ánimo ¿por qué? porque yo soy no temáis romper con esa imagen hecha a medida que tenemos muchas veces de Jesús conocerle como el gran yo soy todopoderoso que ha creado y domina cielo tierra y mar todo amoroso también que no solamente se mantuvo firme en medio de ese mar al lado de los discípulos deteniendo la furia del viento que venía contra ellos sino que por amor a nosotros se mantuvo firme sobre la cruz para detener el viento de la ira divina que iba contra nosotros también y darnos su calma eterna conocerle así eso va a aumentar nuestra fe eso va a llevarnos a una relación más profunda con él como los discípulos vamos a quedar ahora consternados ya no por la turbulencia que estaba viviendo sino por la visión de él de quién es él consternados internamente fuera de sí ahora bien son las turbulencias de la vida la mejor escuela para verle y para conocerle más profundamente tanto sea así que el puritano John Bunyan dijo que si no fuese una temeridad hacerlo él se vería tentado a pedir no nuestra oración siempre es señor no nos metas en tentación ¿verdad? nosotros oramos diciendo señor llévame a conocerte más profundamente aunque sé mucho me temo que para eso necesito turbulencias yo no las pido pero sé que las necesito así que no le pediremos turbulencias al señor pero cuando lleguen y van a llegar entonces sabemos que el maestro ha entrado en el aula y que comienza una clase magistral que nos va a llevar a experimentarle más profundamente así debemos leerlas las turbulencias son una oportunidad para conocer más profundamente al señor y en sexto lugar la sexta clave para experimentar al señor en medio de la turbulencia el provecho que sacamos de las turbulencias dependerá del estado de nuestro corazón la semilla va a dar más o menos fruto dependiendo del estado del terreno ¿verdad? que se encuentre donde se siembra de la misma manera la experiencia por sí misma no enseña algo positivo la enseñanza no va a llegar va a tener resultados dependiendo del estado del terreno de nuestro corazón también los discípulos no entendían más no crecían más en su conocimiento del señor en la vida de fe porque estaban endurecidos sus corazones por supuesto este no se refiere a ese endurecimiento del que se acusaba a veces a los fariseos incrédulos es un endurecimiento por incredulidad no es el mismo el endurecimiento de los creyentes puede darse también y es debido a la negligencia por nuestra parte en muchas ocasiones a la falta de una vida de reflexión a la falta de una vida de oración a la falta de una vida de estudio a la falta de ejercitar la fe incluso de compartir las experiencias unos con otros para aprender para animarnos así que las turbulencias nos ayudan no solo a conocer más profundamente al señor sino a conocer más profundamente dónde está nuestro corazón cómo está dónde está hacia dónde se está enfocando qué es aquello que más miedo le da que teme por sobre todas las cosas proverbios 13 verso 23 dice en el barbecho de los pobres hay mucho pan pero se pierde por falta de juicio siguiendo con la ilustración agrícola como el agricultor tiene que trabajar la tierra primero antes de cultivarla y sembrarla de esta manera necesitamos previamente preventivamente también trabajar de forma continua nuestro corazón y nuestra relación con el señor para que cuando llegue la turbulencia no la desaprovechemos sino que esta se encuentre con uno de esos alumnos que tanto le gustan a los maestros que se ha preparado la clase antes de que la dé con un alumno bien preparado que ha preparado bien su clase que se encuentre con una buena tierra que va a absorber todo lo que se pueda absorber de esa situación así que el provecho que sacamos de las turbulencias va a depender del estado de nuestro corazón no va a ser automático entonces seis claves que nos van a ayudar a experimentar al señor profundamente en medio de la turbulencia y llegamos a la última parte de este mensaje yo quisiera dejaros con algunas aplicaciones de esta doctrina que hemos estado viendo y desarrollando y como siempre queremos aplicar toda verdad a todo nuestro ser a nuestra mente que pensamos a nuestro corazón y que vamos a sentir a nuestros afectos a nuestra voluntad y que decisiones vamos a tomar y en ese sentido yo quisiera apuntar en esas direcciones en primer lugar para nuestra mente como enseñanza quisiera dejaros aquí dos puntos en primer lugar la enseñanza en esta mañana no es no es invita a Jesús a la barca de tu vida y se acabarán las turbulencias esa no es la enseñanza de este texto que nadie saque esta conclusión y piense bueno al igual que se detuvo el viento cuando Jesús llegó a la barca entonces cuando llega a mi vida cuando yo lo llamo entonces se va a detener la enfermedad se va a detener la crisis financiera se va a detener este conflicto el viento contrario podrá detenerse o no podrá detenerse antes o después podrá durar más o menos pero el propósito del señor es reenfocar nuestra mirada reenfocarla en él que la turbulencia que se está viviendo a causa de las circunstancias y que es normal la turbulencia a causa del viento y el mar agitado den lugar a una turbulencia en nuestro corazón a causa de una nueva visión de él que nos haga olvidar lo demás el propósito del señor es reenfocar nuestra mirada en él y así en segundo lugar entonces aprendemos que el propósito de la vida del cristiano no es evitar turbulencias sino experimentar a cristo para eso estamos aquí y quizá para eso va a ser necesario pasar por algunas de ellas esto puede sonar obvio pero no siempre lo tenemos presente ¿verdad? cuando llega el momento de la enfermedad pues lo que todos queremos es recuperar la salud es lógico es obvio cuando llega un tiempo de dificultad económica lo que todos queremos es recuperar nuestro poder adquisitivo en el momento de un conflicto en casa lo que queremos es recuperar la paz la armonía en el momento que llega un examen una prueba lo único que quieres es superar eso con buena nota y es normal pero ¿y si estamos perdiendo de vista lo más importante? en medio de todas esas realidades nosotros y nuestra comodidad terrenal o la solución inmediata de todas nuestras turbulencias es una meta demasiado pequeña para lo que el Señor tiene preparado para nosotros eso nos hace recordar el episodio de aquel hombre paralítico al que sus amigos llevaron hasta Jesús lo descendieron desde el techo y él iba allí con el propósito de que Jesús sanase su parálisis física pero Jesús tenía mucho más preparado para él él iba a sanar su parálisis espiritual él iba a limpiar su corazón de todos sus pecados y él iba a restaurarle a una relación íntima y poderosa con Dios que iba a tener efectos en su vida presente y para toda la eternidad él tiene mucho más para nosotros que simplemente nuestra comodidad ahora él busca que le conozcamos más que nos acerquemos más a él y que disfrutemos cada vez más de una relación íntima y personal con él que nos va a cambiar la vida de verdad yo quisiera también otro punto de aplicación dejar con algunas preguntas de examen para nuestro corazón en esta mañana la primera ¿tratas de huir de la turbulencia o de aprovecharla para experimentar más profundamente al Señor en medio de ésta? ¿cómo valorarías tu vida tu respuesta a las turbulencias? ¿trato de escapar de ellas de huir de ellas cuando me encuentro en medio de éstas? ¿o lo que estoy tratando es de aprovecharla para experimentar más al Señor en medio de ella y nota que no digo a pesar de ella sino en medio de ella y por medio de ella también somos como ese surfista ¿verdad? yo no sé nada de surf nunca me he subido una tabla pero nos lo podemos imaginar que está ahí sobre su tabla en el mar y cuando llega la mejor ola no sale corriendo él la está esperando y la va a aprovechar ¿verdad? vamos a aprovechar las mejores olas en nuestra vida en el pasaje paralelo en el evangelio de Mateo capítulo 14 ahí vas a ver a un Pedro aprovechando el episodio aprovechando esta ola saliendo de la barca caminando en fe sobre el mar hacia Jesús es cierto con debilidad pero de lo que no hay duda es que ninguno en esa barca ninguno de esos discípulos experimentó al Señor como Él en este episodio ¿en la turbulencia tratas de huir o de aprovecharla para acercarte y descubrir más al Señor en tu vida? y otra pregunta ¿en medio de la turbulencia vas a continuar remando con tus fuerzas o llamarás al Señor? definitivamente y con esto me refiero a todo en la vida realmente ¿no? para ganarte el perdón de tus pecados y la salvación eterna ¿vas a continuar remando? ¿confiando en un sistema de buenas obras de moral de méritos o vas a llamar al Señor para que te salve y vas a depender exclusivamente de Él de sus méritos en tu lugar para vencer ese pecado que te está acosando habitualmente ¿vas a seguir remando solo con tus fuerzas? ¿confiando en tus estrategias aquí y allá en tu prudencia en tu propia sabiduría o vas a ir ante el trono de la gracia buscando el auxilio el oportuno socorro que necesitas para confiar ante un futuro académico o laboral incierto ¿vas a seguir remando con tu propia sabiduría? ¿o lo que digan simplemente otros? ¿o vas a contar con el Señor en medio de todo eso también? ¿vas a consultar a Él para enfrentar con sabiduría la crianza de los hijos un hijo adolescente? ¿vas a contar solo también con tu sabiduría con tus capacidades o vas a ir vas a llamar al Señor para ese tratamiento médico que vas a comenzar? ¿vas a depender solamente del curso de todo o de lo que digan quizá solamente los médicos haciendo su buen trabajo o vas a contar en medio de eso también con el Señor y le vas a decir Señor necesito que subas a esta barca conmigo te necesito a ti ya le has pedido que suba a bordo de tu barca y que haga contigo ese viaje sea cual sea y no de cualquier manera no como un pasajero a tu lado no como alguien con quien cuentas en algún momento como si fuese un amuleto sino en calidad de Señor y de Salvador de tu vida con quien vas a contar a lo largo de toda esa travesía para que Él te ayude no solo en esa circunstancia sino a descubrirle profundamente Señor lleva tú el timón y yo quiero mirarte a ti y conocerte en medio de esta realidad que tú ahora has ordenado este nuevo episodio en mi vida que tú ahora estás dirigiendo continuarás remando con tus fuerzas o llamarás al Señor ahora hay una nota también aquí de gran consuelo para nuestros corazones en toda esta historia tú puedes admirar aquí la compasión y el poder del Señor a tu servicio en medio de cada turbulencia te invito a que pienses en Él ahora mismo sentado a la derecha del Padre que siempre le oye intercediendo por tu caso intercediendo por ti mira como Él está viendo perfectamente lo que está sucediendo dentro y fuera de ti las olas en el mar y la agitación con la que remas Jesús te ve remar con fatiga en medio de ese mar de tentaciones que estás viviendo en medio de esa enfermedad por la que estás pasando en medio de esa relación difícil mira como Él sabe a qué hora acercarse mira como aquello que más miedo te da está también bajo su control todo el tiempo mira como Él se dirige a ti hoy y te habla con estas mismas palabras tener ánimo yo soy no temáis deja que que hoy penetren en tu corazón mira como Él quiere estar contigo ahí para que ahí tú estés con Él el salmista dice que Él y experimentarle a Él su gracia es mejor que la vida es mucho mejor es mejor tenerle a Él en medio de la turbulencia por la que estás pasando que estar en tierra firme en medio de la comodidad en medio de riquezas en medio de placeres en medio de salud lo que sea sin Él mira como Él finalmente te quiere llevar a tierra donde el mar va a ser de vidrio y todo eso nos lo asegura cada creyente porque Él lo selló con su sangre en la cruz nada absolutamente ninguna turbulencia en nuestra vida nos va a poder separar de su amor en la travesía de esta vida vas a poder perder muchas cosas vas a poder perder la salud el dinero amistades incluso finalmente la vida pero nunca vas a dejar de tenerlo a Él eternamente jamás de manera que tú puedes decir también con el apóstol Pablo entonces para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia porque es más de ser Cristo para siempre no hay otra cosa mayor así me gustaría dejarte con algunas exhortaciones para que tomemos resoluciones también en esta mañana déjame darte un par en primer lugar continúa esperando al Señor en medio de la turbulencia estás a punto de tirar la toalla de dejarte llevar por el viento de la turbulencia que vives de abandonar toda esperanza incluso de enfadarte con Él porque no llega porque parece que no está haciendo nada que no se da cuenta yo espero y con la ayuda del Espíritu Santo que con este mensaje sigas esperando continúes esperando en el Señor como su segunda venida Él va a venir a la hora que no penséis a la hora que no pensamos Él va a venir a la cuarta vigilia de la noche Él va a venir pero después de remar con mucha fatiga hay cosas que hay que aprender por el camino ¿verdad? sí, quizá después de muchas noches de llorar también después de días de difícil ansiedad después de ese tratamiento médico tan largo que parece que no está dando resultados después de un tiempo de soledad amarga pero a la hora oportuna Él va a venir Él va a venir a la hora donde deje una impronta más profunda grabada en tu corazón y en el mío así que espera el momento en el que tú vas a poder decir también con el salmista cuando llegue ese momento ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? me doy cuenta de que fuera de ti nada deseo en la tierra es cierto que mi carne y mi corazón desfallecen pero me doy cuenta que la roca de mi corazón y mi porción es el Señor para siempre continúa esperando no tires la toalla y por último trabaja tu corazón para sacar más provecho de las turbulencias ¿qué puedes hacer para trabajar para preparar más tu corazón? en este sentido ya hemos dicho que la turbulencia la experiencia no enseña de manera automática nos tiene que llegar con un corazón bien preparado y eso debemos hacerlo de manera preventiva quizá nos ayuden estas indicaciones o estos consejos en primer lugar estudia y medita los atributos del Señor en su palabra de manera preventiva ya de paso y supongo quizá no hace falta pero animar a los jóvenes que pueden ir a este retiro de conectados para estudiar los atributos del Señor estudia mastica los atributos del Señor de forma preventiva y eso va a ir preparando tu corazón para que le conozcas cuando lleguen en ti confiarán los que conocen tu nombre dice el Salmo 9 los que conocen quién es él los que conocen al yo soy en todas sus dimensiones tú no vas a poner tu vida en manos de alguien que no conoces tú no vas a confiar en alguien en una persona a la que no conoces dediquémonos en la palabra estudiar quién es el Señor de manera constante preventiva un segundo consejo practica una vida de oración no me refiero simplemente a que hagas oraciones en ciertos momentos del día de la semana practica una vida de oración de forma práctica es lo que Jesús enseñó y tenemos en Juan capítulo 15 permanece de mí y yo en vosotros es interesante que luego va a aplicar eso de forma práctica a nuestra vida de oración también es la única manera de vivir en sintonía con el Señor no hace falta que esperes a que llegue la turbulencia para tratar de sintonizar al Señor y de ponerte a su frecuencia eso va a ser difícil vive en sintonía con Él acostúmbrate a pedirle que suba a tu barca en las cosas más ordinarias del día a día y entonces tú vas a saber qué tienes que hacer cuando llegan las cosas más extraordinarias de la vida un tercer consejo cultiva una mente celestial eterna Jesús dijo porque donde esté vuestro tesoro aquello aquello que más amas aquello que más valoras ahí estará también vuestro corazón si es la salud es la salud si es el dinero es el dinero si es el bienestar de mi casa es el bienestar de mi casa y todo eso se lo puede llevar la turbulencia imagínate lo destrozado que va a quedar nuestro corazón ¿verdad? alguien dijo alguna vez que nuestro corazón es como un cazatesoros es un buscador continuo de tesoros buscando aferrarse a ellos bueno si nuestro tesoro es el cielo si nuestro tesoro es Cristo entonces no hay ninguna turbulencia en esta tierra que pueda hacernos demasiado daño o un daño definitivo finalmente cultiva una mentalidad celestial en cuarto lugar reflexiona sobre cómo el Señor ha tratado con tu vida hasta aquí pon las obras del Señor la fidelidad del Señor con tu vida en tu corazón y eso le va a dar material combustible ¿verdad? para poder sobrellevar las turbulencias también y saber cómo Él trata contigo dice el Salmo 77 traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo me acordaré de las obras de Jehová haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras eso va a fortalecer nuestra fe y nuestro corazón por último aplica la fe en las cosas más pequeñas del día a día en varias ocasiones Jesús se expresa con este tipo de palabras si no entendéis esto ahora cómo entenderéis esto más tarde o cómo entenderéis cosas mayores si el estudiante no aprende bien su primer curso pues cómo va a aprender bien el siguiente si el discípulo no entiende el milagro de Jesús multiplicando los panes cómo va a entender el de Jesús caminando sobre el mar si nuestra fe no da para entender para tratar de ver al Señor en las providencias diarias en todo aquello que nos acompaña en nuestro día a día entonces cómo va a poder esperar ver al Señor en los momentos de turbulencia en esta experiencia de la vida con el Señor se aplica lo mismo el mismo principio que Jesús da sobre aquellos que utilizan sus talentos sobre poco has sido fiel las cosas diarias sobre mucho te pondré descubrir mucho más al Señor utilicemos el talento de la fe sobre las pequeñas cosas diarias para que podamos ver y descubrir al Señor cuando lleguen las cosas más grandes ejercitemos la fe y de esta manera trabajamos nuestro corazón preventivamente el profeta Oseas dice haced para vosotros barbecho está hablando de trabajar esa tierra para cultivar preparemos trabajemos cultivemos continuamente nuestro corazón hasta que Cristo sea formado en él hasta que él habite más plenamente en él hasta que él sea el todo para él y entendamos que no hay nada mejor en la vida ni un propósito más alto por el que vivir ni por el que estamos aquí que el de experimentar a Cristo con nosotros en medio de todas las circunstancias de la vida y disfrutar de él para siempre amén pues vamos a orar padre gracias damos por tu palabra te rogamos señor que ya por tu espíritu esté trabajando en cada uno de nuestros corazones señor reconocemos nuestra debilidad nuestra incapacidad nuestra torpeza también la dureza de nuestro corazón para aprender para conocer y descubrir al señor quién es él en nuestra vida para nosotros pero gracias te damos porque tú eres paciente porque en su momento y en su forma tú llegas hasta nosotros señor que en este día por medio de esta palabra tú estés tratando nuestros corazones en sus diferentes circunstancias en medio de las turbulencias señor que podamos estar viviendo nos es más fácil realmente hablar de ellas que luego vivirlas que luego estar ahí en medio del mar remando pero ayúdanos señor tan siquiera en esta mañana a darnos cuenta de que no podemos seguir remando solos y de que necesitamos llamar al señor para que él suba para que él lleve el timón y para que reenfoque nuestro corazón y nuestra mirada en él para que podamos ver que descubrirle que conocerle que verle en nuestra vida como ese gran yo soy es lo más maravilloso de la vida es lo que va a quitar todos nuestros temores es lo que nos va a ayudar a entender el sentido no solo de esas turbulencias sino de existir también conocerle y disfrutarle ayuda a cada uno de mis hermanos en esta mañana y bendice esta iglesia en el nombre de tu hijo Jesús amén amén y bendice esta iglesia